Provocó las peores acusaciones entre los parlamentarios, que se dijeron de todo hoy en el Senado por culpa del polémico proyecto que pretende regular la venta de comida chatarra en colegios y universidades. Finalmente se fue a la comisión mixta el proyecto, y en medio del debate quisimos ver qué tan cierto es el mito de que los niños se rechazan las verduras. Cómo lograr que reemplacen esa apetitosa hamburguesa de queso que estamos viendo en pantalla por el apio, la betarraga o la zanahoria. Loreto Álvarez tiene la respuesta. Tienen entre 9 y 10 años. Los enfrentamos a las para muchos rechazadas coliflor, brócoli, betarraga, apio y berenjena. Y esto pasó. No hubo caso con la berenjena, pero algunos mejoraron drásticamente su impresión de otros vegetales, por ejemplo de la zanahoria. Ahora me encantan, porque sentí que era con limones exquisitas. Ahora vi que era más dulce. No darse por vencido parece ser la clave para que un grupo de niños termine casi peleándose por verduras. Insistir, primero, insistir con la variedad y segundo, condimentárselas ricas. Con hierba, estragón, romero, tomillo. Usar ese tipo de hierba y de esa forma también reduce el consumo de sal, porque lo hace más sabroso. Usar vinagre, limón. Cocido y con limones exquisitos. Estoy probando más verduras y esas verduras de poquito me han gustado más. En este colegio tienen un menú saludable, por eso se están acostumbrando a comer sano y a disfrutarlo. Hace más de un año que este casino no ofrece nada en base a frituras y a grasas saturadas. Se comen lo que podríamos decir comida casera. Mucho guiso, mucha legumbre, también un aporte proteico, carne, pescado. Pero eso es todavía una excepción en Chile. Salimos a la calle a ver qué tanto se conocen las verduras versus un clásico de la llamada comida chatarra. ¿Qué es esto? La berenjena. ¿Cuándo fue la última vez que la comiste? El año pasado. ¿Qué es esto? No sé. No sé. Papacita. ¿Y cuándo fue la última vez que comió? Es que de verdad no me gusta a mí, entonces no les doy a ellos. Nunca comió. Es como picante, ácido. Es rico. ¿Y cuándo fue la última vez que comieron? Ayer. Ayer, sí, ayer. Según la última encuesta nacional de salud, el 67% de los chilenos tiene exceso de peso. Y antes de los 6 años, uno de cada 3 niños tiene peso sobre lo normal. No se debe premiar con comida y tampoco se deben hacer paseos cuyo panorama sea comer. La comida debe ser un complemento. No, tú tenés que ser cuidadoso. Tú tenés que ser cuidadoso. Tienes que ser cuidadoso. Cuidadoso tú con lo que dices y con lo que haces. Tú. El proyecto de ley sobre la composición nutricional de los alimentos y su publicidad debía discutirse este miércoles en el Senado, pero derivó en acusaciones de chantaje y soborno. Los partidarios de la iniciativa acusan a los detractores de sucumbir a lo que definen como un lobby monstruoso de la industria alimenticia. Aquí amenazan. No financiamos la Teletón. No vamos a financiar la Copa Milo. Aquí no vamos a apoyar más labores sociales. Eso es una amenaza velada. Es matonaje en la Sofofa y es francamente inaceptable en una democracia. Y es una afrenta a esta corporación. Avergüenzan a esta, a esta corporación diciendo habrá que preguntarse si la Sofofa está financiando campañas parlamentarias. Eso, eso, eso es una vergüenza. Es una vergüenza porque además atenta contra la dignidad de este parlamento. Porque ahora sale un discurso que además donde nos acusen de talibanes, de que no queremos que la gente pueda decir, si queremos que la gente decida con información, no más con engaño. Finalmente el controvertido proyecto volvió a la comisión mixta. Es una muy buena noticia que los senadores por unanimidad se hayan abierto a tener nuevamente una comisión mixta para corregir este proyecto. Los puntos más conflictivos son el que prohíbe la publicidad de alimentos sucedáneos a la leche materna y el que terminaba con la venta de comida con altos niveles de calorías, grasas, azúcares y sal en los establecimientos de educación superior.